Sonidero Latino ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ahora lo nuevo de Oscar Galado! Y su secretario particular El Largo Palafón El increíble sonido Samurai Antiguo secretario de Pedro Perea ¡Báilalo! ¿Y por qué lo corrió, compadre? El increíble sonido Samurai ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Ahora! ¡La cumbia del habonero! ¡Soy! ¡Soy! El increíble sonido Samurai ¡Báilalo! ¡Escúchala! ¡Ay, ay, ay! ¡Jalado, jalado! ¿Dónde estás? ¡El increíble sonido Samurai! ¡Escúchala! ¡Todas las piches vlogeras! ¡Mañana en TV Azteca! ¡Jalado! ¡Ay, amor! ¡Jalado! ¡Mañana en TV Azteca! ¡El increíble sonido Samurai! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Jalado, jalado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, peretío! ¡Díganse en aquí! Llegó el abonero ¿De dónde? Llegó echando fuego Del barrio de Tepito Llegó el abonero En la colonia Morelos Llegó el abonero La raza de galán Y votó pa' apantallar Antiguo secretario de Pedro Peneto ¡Mañana en TV Azteca! Y le dije ¡Mañana en TV Azteca! Ahora secretario de Oscar Galado En su pique pedito En el método de Maldito ¡Ya llegó la moneda! ¡Súbalo frijito! A cada momentito ¿Cómo no, Rosita? ¡Sú te descuento la piel! ¡Ay, mi tema dedicado, mami González! ¡Empiecen a arreglar! ¡Cuándo el escarpitero! ¡Pues pronto ya va a pasar! El marido ya se va ¡Viejo, que te vaya bien! El Caracol y el Toquillo de San Juan El Concho San Juan de Huistitlán Vive Niños Locos del Sabor Charancito y Zubema Gigas BDG Toda canción Can47 Cobra Rondy ¡Mamala! Inquiatos Upa Upa Angelito Forever Niños de Cristal Van los Lloberos de San Miguel La Banda Cabrona de Miguelón Anton Raider, Abuelo Satan La Señora Percha Gopi Para competes, para Patti Zona Azul, que chulada, que chulada Poffi Pajarito La Furia Letal La Hermosa Leti ¡Ay! Este tema para mi hermosa Wendy De Toluca Toda esa Sación de B El Estarrate Solidero Siempre con el Miguel Saperro Totol TV El Increíble Solidero Toda la Fuerza Letal Niños ADR Vicky Sgarry Y el Pequeño Tex Para todos los chicanos Y Juli Gansel Carmen Susi Jaime Malditos Hipis Liga Zamoray Le pesa su mierda Lleguen Carlos James Malosos De Tlatelpa Liga Skiller Bonnie Langer Van Lice Muchachita de Tlatelpa Gustavo El Increíble Solidero Para el Calucha Presa de Manantiales Para el Monín El Ray El Gallina El César El Gordo El Ode Toda la Doblece El Increíble Solidero Samurai Es el Vico Padre Lombardi Toda la banda de la Doblece Solido Simba Vigalón Echerni Y su Jefecito Allí en Casita El Increíble Solidero Samurai Pareja Lucha El Noyo El Pica Todo lo Moicano De hecho Lula Llegó el Día El Juicio Samurai Llegó el Día Chelas Para Gaby Mamis de Mami Mamis de Pami Ingobernables Que Sabrositos de la Cumbia El C de Nueve El Marido Ya se va viejo Que te vaya bien Véngase un Paranjelito Jorgito y Pascualito La gente de Coronaco Hace loco de San Baltasar Carlos Torres Y Dicarnal Muchachito Miquel Vale Chito y El Mota Berros Quince Siempre el corazón Miquelado de Pijín Duquinenes Primo Pisa De todos los Budas De la Libertad Balazolín Calimán Chiquilín Memo Pimbo Mar Mocli Beto Tesco Borrego Tiburón Siempre con el Sabor Sintes Amores Pijín Bofo Sabor Pani Bala de Aligeo Fleximanía Sexto El Increíble Sonido Bien Bien Emperadores de la Rumba De Chalco El Valle de Chalco Van Andréa Mi Dama de Negro Y el Pequeño Ian Zahir Tu Papá El Pibes Millos Locos Cacruz Hidalgo Chiquas Kiles El Increíble Sonido Van el Jor de la Selva Y el Dodor Con Cicos de Mamá Chucha Solidero Latina Chachalacos Las Calitas La Gripa Riqui Conejo Pum Pum Y Pum 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 Para Chachalacos Rico Boxer Pichas Chito Vale Chicharito Rufo Rufo Y Panko Upa Upa Y la Chenita Chelota Sonido Suta Blue Sebum Bochito Una Bochomanía Marty Pikachu Malditas del Once Canalito Zupa Jazz Chilo Rufo Benito Mino Jazz Adelka Para Mayra Toluca El Famoso Yeye Cortesiana Y Bon 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 Estroye Princesita Yeti Osito El Niño La rabiasa La chica del barrio Venga pa' la chona De mozón Te va viejo Que te vaya Me dejas el dinerito Que yo se administra Tiene 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 Venga Para toda la estación Pongo verdad Y el carnero Para toda la estación Pongo verdad Banderita El Dumbo El Cocón Venga para El Cuco Todos los estelares Del sabor Para Memo Y el Cherokee De la Popular Señores Un estreno hoy Un estreno hoy